Quebradita y sin semilla I like it like that Y enrolada en el toque I like it like that Por la noche o en el día I like it like that Traigo un mota para el corte Quebradita y sin semilla I like it like that Y enrolada en el toque I like it like that Por la noche o en el día I like it like that Traigo un mota para el corte I like it like Yo no la busco, a mí me busca Pero es ok Porque me gusta La mota me pide, me llama Y siento que están en mi cama Las prendo por la noche Y no digo nada Me pide que la prenda ñamas Te llega la boca, inhala Esta es la zona privada Muy buena y solo si cala Tócala, huélela Québrala, inhalala Puta madre te valga la placa Pop, pass, dale que no pasa nada Me gusta de esa hierba Por eso quiero que prenda Me gusta de esa hierba Por eso quiero que prenda Ey, es C.D.G. Y banda La Recia Y fueron Twins Koliakhan La Ombich Ay, ya, ya Quebradita y sin semilla I like it like that Y enrolada en el toque I like it like that Por la noche o en el día Traigo un monta para el corte Quebradita y sin semilla Bien enrolada en el toque Por la noche o en el día Traigo un monta para el corte Yo no la busco, a mí me busca Pero es OK Porque me gusta La mota me pide, me llama Y siento que están en mi cama Las prendo por la noche Y no digo nada La mota me pide, me llama Y siento que están en mi cama Las prendo por la noche Y no digo nada Me pide que la prenda en llamas Me llega la boca, inhala Esta es la zona privada Muy buena, es solo si cala Tócala, huélela Québrala, inhalala Puta madre te valga la placa Pop, pass, dale que no pasa nada No pasa nada